Últimos añadidos hasta el momento. Zeus, el niño rata, con su queso. El abuelo puso a Kuni durmiendo y al Chuchis llorando. Espero que les guste. A ver. Aquí la Kuni durmiendo con el conejo. ¡Wow, muy guapo! Podría ser el Axus en chica, ¿eh? ¿Verdad? Porque el Axus también siempre está durmiendo. ¡Hostia, la del Chuchis, qué guapa! Está con el charco de agua aquí. El Chuchis, no lo había visto esto. Zeus ha hecho un funco más pequeñito, en plan con su quesito y sus gafas de Harry Potter. ¿Y este quién era, el abuelo? El abuelo, sí. Que el abuelo, tío, en verdad, no tiene nada de distintivo el abuelo. ¿Qué tiene de distintivo el abuelo? La capucha. La capucha. Una prenda de ropa. Que ni siquiera ha hecho eso. Es el único distintivo que tiene eso. No tiene nada más de distintivo que el abuelo. Mira qué fluke labios tiene, tío. Parece un ojete, tío. Un dibujo que hice desde mi teléfono, jefe, por lo tanto no soy muy bueno dibujando. Hombre, está bien, está pachona, amigo. Está guapo, está guapo. Vamos a ponerle Zeus Moned, de momento. Vale, siguiente. Ideas para el pixel art de mañana en Reddit. Ah, sí, bueno, son ideas que pusieron. Esto fue antes de lo del tema de pixel art, ¿vale? Laxus Furro. Está guapo, ¿eh? Bueno, a ver, está bien. Está bien dibujado, la verdad. Está bien dibujado. Pero, ¿por qué todavía estáis dibujando al laxus con el pelo así rosa? Así que ya no lo tiene rosa. Es verdad, ya lo tengo amarillo. Ahora lo tiene amarillo. Pero te falta algo más, no lo vas a decir. Ah, no lo quería decir, pero me estás obligando a decirlo. Dilo, dilo. ¿Por qué habéis hecho al laxus tan delgado? Ahí está. Eso me parecía. Arcadia en Reddit. Ahí estamos. Let's go, amigos. Logo de Arcadia finalizado. Qué guapo, ¿eh? Quedó, tío. Logo de Arcadia en el Reddit. Tío, mucha gente lo está pasando por aquí. No puedo poner rango por eso porque son imágenes que habéis pasado y ya está. Perdón, sé que no es un pixel art, pero es un dibujo rapidito que hice el otro día. No pude subirlo porque estaba cerrado, así que lo subo ahora. Ay, pues está chulo, ¿eh? Qué guapo. Qué guapo, ¿no? La sombra esa que deja. Un dibujo... Un dibujo bueno, tío, la verdad. Zeus Moned, venga, va. Un dibujo bonito, sencillito, bonito. Alfonso ahí, bien facherito, como siempre. Tiene que estar guapo. Empieza a jugar y dicen por aquí. No. Me apetece ver los dibujos que con tanto cariño me han hecho mis seguidores, que es lo mínimo que puedo hacer cuando me hacen un dibujo, verlo y juzgarlo y decir si es una pedazo de mierda o es un buen dibujo. No, en verdad, en verdad. Todo está guay, la verdad. Pero sí que es verdad que hay algunos que son un poco diciendo en plan... Arkeano. Este está chulo también. No hicimos este, hicimos otro. Pero está chulo, está chulo también. Ah, mira, la idea era de poner el Nexus World, cambiarlo por el otro de este que había. No, no, es que el otro era una locura el otro, ¿eh? Una pequeña figura de Nexus con Jalfonsa. Esto lo vi y me parece de locos, ¿eh? Está súper guapo, ¿eh, tío? ¿Es en 3D? ¿Con una impresora? No, cabrón. No, no, es la imagen. O ya empezamos con otro. Otro más, tío. Otro más. Otro más que se piensa que está hecho en una impresora 3D. Esto es 3D, pero es un render. ¿Qué locura? Muy guapo, muy guapo. Esta imagen... O sea, fue la pinza poniendo esta imagen en píxeles porque esto es imposible que lo hagamos, tío. Posible. O sea, es muy complicado, tío. Muy complicado. Esa es la que al final hicimos. Bueno, una muy parecida. Para la hermosa Kuni. Kuni, para ti este. Qué bonito. Qué guapo, ¿eh? La verdad que es raro el dibujo, ¿eh? Porque si yo hubiese hecho el dibujo hubiese hecho este ojo como el otro. Dormida. Claro, durmiendo. Bueno, ¿eh? Durmiendo. Iba a subirlo en la Dark Web pero preferí jugármela. Posdata, mi hijita, no ganarás. Bueno, amigo, era de la Dark Web este dibujo. Era de la Dark Web. Pero te voy a perdonar. Pixelar, ¿no? Pero, bueno, hacer esto en Pixelar, amigo, imposible, amigo, imposible. Al final hicimos algo rollo así, ¿no? Fue. Sí. Un agujero negro de los arqueanos, sí. Primero hicimos esto así y luego hicimos ya el logo. Este es el que hicimos al final. Este que hizo Ninja Rock que muy guapo le llamaba el piro a Da Vinci. Muchas gracias por el dibujo que nos pasaste, Ninja. Y quedó súper guapo, ¿eh, tío? Mirad cómo quedó. Quedó epicardo. Bueno, luego tenía más detalles y todo, ¿eh? Pero quedó muy guapo. Sí, el resultado final desde lejos, mira, se ve mazo, ¿eh? O sea, en realidad se ve muchísimo. O sea, es muy comparable a muchos de los... O sea, mirad los demás dibujos que este sí que es bastante grande también pero los demás dibujos... La bandera de la antorra. Los demás dibujos eran más o menos... Eran de los más grandes que había en el de este, en realidad. De los más grandes. Este también lo hicimos. Este también quedó súper bien. Faltaba el jefe en el rincón de las canicas. Aquí, yo aquí, ¿no? No, pero lo ponen aquí porque esta gente es más famosa, obviamente, entonces... No, no pasa nada. Ni me ofende ni nada, ¿eh? De hecho, le di like al dibujo y ningún problema, ¿eh? A ver, hoy hemos hecho historia. Esta es la mejor comunidad arqueana. A ver... ¡Ya para de hacer ruido ya! ¡Joselito, macho! Todo el día haciendo ruido. ¡Joselito! ¡Perdón! Todo el día haciendo ruido. ¡Joselito, joselito! Por la que nunca lo he probado. ¡Joselito, este tiquito ya que está teniendo todo el ruido me está molestando! A mí y a todo el mundo. A ver cómo... A ver cómo está esto. ¡Ojo, ojo, ojo, eh! Poquito a poquito se iba haciendo. Bueno, esto lo han pillado en mi vídeo, ¿no? O sea, está complicado porque se mueve mucho, se mueve mucho. Si viene el proyecto grande, ¿le recuerda algo? Ah, sí, esto lo había visto, pero no sé, a mí no me recuerda nada. ¿Qué pasa con este proyecto? ¿Qué es? Es alguna casa de Will West, ¿no puede ser? Sí. Sí, sí. ¡Hostia! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Hombre, ya que te molhacer ya que te molhacer cosas en 3D, ¿no? Podrías hacer algo si quieres para Will West así que esté chulo, en plan algo así como, no sé, algo que se te ocurra así que pudiésemos poner, algo que algún cartel así chulo o lo que sea, estamos abiertos a que pudieses enviárnoslo, ¿eh? Sí, te lo agradeceríamos mucho. Si quieres hacerlo, si quieres hacerlo, ojo, ¿eh? Allá tú. Tú, si quieres hacerlo bien y si no, pues no pasa nada tampoco, no te preocupes, bro. Pero como haces cosas así guays y tal, pues no sé, si quieres enviarnos algo pues estaría chulo. El dibujo de Almeja. ¡Me encanta este dibujo, bro! ¡Me encanta, tío! Te lo juro, ¿eh? Está muy chulo, ¿eh? Está muy guapo. ¿Qué te parece, Almeja? ¡Ay, me encanta! Yo me lo pondría de logo, ¿eh, este dibujo, Almeja? En vez de que tienes, que el que tienes es una pinga, tío. Yo me lo pondría este de dibujo, ¿eh, tío? Pues igual, igual lo con esto. Está muy chulo, ¿eh? La verdad. Va, me lo voy a poner el piroca da Vinci, va. Es que está muy guay, tío. La idea y todo, así como cara muy de loco, como que refleja su personalidad, ¿sabes? Un poco. Sí. Está muy bueno, muy bueno. ¡Hostia, qué guapo este, tú! ¡Hala, pinga! Aquí con el gordito y todo. ¿Tiene el cuchillo lo que pone? Pone Arcadia aquí y todo. ¡Hala, amigo! Este de los mejores y este también. Muy... Bueno, Johan ya tiene el rango de... Que lo tiene así el rango en negro. Ya es... Ya es piroca da Vinci, ya. No le puedo poner nada más, ya. Ya es el top, amigo. Estás en el tier top, ya. Mis mejores recuerdos de ese día. Este me flipa. Está muy chulo hecho, eh, tío. ¿Qué más tiene esto? ¿Qué aquí qué es esto? ¿No hay voladores o algo así, eh? ¿O qué? Parece. Sí, una boleadora más. Sí, yo creo que sí. Parece como una voladora. Mis mejores recuerdos de ese día. Qué chulo, eh. Vale, cada día arqueanos todos los logos, eh. Es como se autoaniquilaron los... Mira, es que... Los franceses. El NF de la Emeja, ¿eh? Este tipo es un NF de la Emeja. Es el NF de la Emeja. ¡Uh, qué chulo, tío! Guau, chaval. Guau, qué pasada este, eh. Y aquí pone un número. Qué guapo, eh, tío. No voy a leer el número. Qué bueno el número, dice. A ver, a ver, a ver. Tío, ¿cómo vas a ignorar la descripción de la persona que te dibujó el dibujo? No seas así, tío. Cállate, likes, no me toques la picha, eh. Ya sé por qué ha puesto este número. Y como sea por eso, está degradado, amigo. Qué guay, el dibujo me flipa, eh. Muy chulo, la verdad. Muy, muy chulo. Por lo de los mejores también. Es muy sencillo, pero me gusta, la verdad. Publicación oficial postrada de Reddit. Es verdad, mirad. Publicación oficial de Reddit. Aquí sale el logo de los arqueanos amigos. ¡Pah! Durísimo, hermano, durísimo. Gente, chuk, rap. Andrés Smith. ¿Cómo? No me jodas. Sí, ojo, eh. Ha hecho un rap el Andrés... Pero ¿por qué no publica esas cosas en...? Porque es arte de música. Esto es un rap de la gente chak. Ábrelo, ábrelo. O sea, puede estar guapo. Puede estar guapo ver esto, eh, amigos. Puede estar muy guapo. Vamos a ver. Ahí, ¿eh? ¡Ey, ey! ¡Venga, quédate! Que estamos discutiendo... Maldito almeja, tío. Tiene que estar hablando en todos lados. ¡Cállate, coño! ¡Venga! 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 ¡Va! ¡Qué bueno! ¡Qué locura! ¡Qué bueno! ¡Qué buena, bro! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué locura, ¿no? ¿Me entiendes o no? No, ese chaval rima como... Es que además me encanta porque se nota que se ve en los vídeos del chaval y se ve que cuando dejamos a la MJ cuidando un cargador, cuando salta del coche... ¡Puros cuatros! ¿Qué es puros cuatros? ¿Qué significa puros cuatros? ¡Puros cuatros cuatros cuatros? de rap de fiesta y la nocta máxima es 4. Ah, vale, vale, vale. O sea, eso cuando metes un push. Nah, de locos, tío, te lo juro, ¿eh? Qué guapo, me ha flipado. Este chaval no tiene el rango ya de... Claro, tiene ya Piroca da Vinci. O sea, ¿le podrías poner Memero Master? No, en verdad, por este vídeo, tío, es que... Sí. Va, Memero Master del tirón, tío, te lo juro. Y el perdón de Nexus se merece también. ¿No lo tiene el perdón de Nexus? No lo tiene. Hombre, debería ya, porque ya lleva muchas cosas hechas ya, ese chaval. Qué bueno. tío, te lo juro, ¿eh, tío? Qué bueno, tío. Me ha encantado, de verdad, ¿eh? Porque tiene todas las tonterías que hacemos nosotros cuando me subo los rangos, cuando aparco en las tres plazas de policía. Así de la Opa, cabrón, entonces... También lo dijo eso, ¿eh? Sí, por eso, por eso. Dijo todo. Subiendo rangos con humildad. Sí. Bro, es que es buenísimo. Lo tiene todo, además, ¿eh? Lo tiene todo, tío. Todo, todo. Nada, muchísimas gracias Andrés, compañero. Buenarda, me ha... Me ha encantado, no, me ha flipado, te lo juro. Muy buena, tío, muy buena. Bueno, seguimos, va. Luego la escuchamos otra vez antes de empezar. Grande Cedric, es verdad que Cedric tú te dio lo de hashtag Arkeanos. Buenísima Cedric, es un grande Cedric. Segunda dirección, ¿qué les parece? ¿Ya recuerdan qué es? Bro, este chaval al final se va a hacer Will West 1 el solito, macho, tío. ¿Qué pasa? Se va a hacer Will West 1 el solo, tío. ¿Qué pasa el chaval este, tío? O lo paramos, tío, nos hace una serie el solo, tío. Sí. O lo para alguien, o sigue ahí hasta el infinito, cabrón. ¿Qué le pasa, tío? Muchísimas gracias, Roca. Haces un trabajo muy bueno, tío. La verdad que tiene todo calidad, está chulo. Las texturas molan mucho, tío. Habría que verlo in-game, pero parece que, la verdad, bastante bueno, tío. Reddit publicó el mural oficial que permanecerá así durante cinco años. Y se logró. Ese es el mural oficial que permanecerá cinco años. Y está el logo de Arkeanos, el logo de la almejita NF, el logo de Nexus, el logo de Arcadia. Está todo. Ya lo tenemos todo, amigos. Ah, mira. This is part of the Spanish community in which Arkeanos team invaded and endure in the story of the Reddit. Siempre con el jefecito. Siempre con el jefecito por la descripción. Peace. Es que somos, 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 al final somos un, somos gente de paz, chavales. Somos gente de paz. El logotipo de una de las series españolas más famosas con serpentinas quedado por, ay, no, no me acuerdo. Ay, no, ¿quién puso doble set y una? Ay, Dios. ¿Quién ha puesto en éxito así? Me cago en la hostia. ¿Quién ha puesto en éxito así para matarlo, tío? ¡Ey, para tal chaval este que se va a hacer todo el mercado entero, tío! ¿Qué le pasa? Todo el pueblo, todo el pueblo. Guns. Qué guapo, eh, en verdad. Lo ha hecho bastante bien, eh, tío. Bueno, lo he dicho, si quieres hacer algo para el mapa de Arcadia o lo que sea, tío, envíanoslo. Te lo digo en serio que lo metemos, tío. Del tirón, eh. Si te hace ilusión o lo que sea, oye. Nosotros encantamos. Quiero aclarar que no soy muy bueno pintando. Ah, que es una figura así de... Parece, pero es de plastilina, ¿no? Bueno, parece de plastilina, pero no es, creo, eh. Creo que es eso que se mete en el horno para hacerlo más duro, eh, creo. ¿No? ¿Arcilla? No sé. Pero está muy guapo, eh, la verdad. El enano disléxico se llama. Vamos a ponerlo... Ah, es verdad que este se llamaba el enano no sé qué. Y dice, soy disléxico, no sé qué. Le puse el enano disléxico, creo, ¿no? Muy guapo, muy guapo, la verdad, eh. Está muy guapo. A ver, sé que es verdad que no es profesional, pero es que tampoco hace falta eso. Solo con la intención. Yo ya, a mí me vale, tío. Muy chulo, la verdad. Muchísimas gracias. El agente Chucky y Harry Callaghan. ¡Hostia! ¡Mira, es verdad, eh! ¡Hostia! ¡Qué bueno, eh, tío! Es mola, eh, la serie de Poplar. Mira que la verdad que es un juego que... Que es que nadie juega, bro. Es que ¿qué otro streamer juega esto? ¿O otro youtuber juega esto? Nadie más juega a esta verga, tío. La verdad que a mí me mola mucho, tío. El juego. Esta es la edición de Poplar que más, sin lugar a dudas, disfruta. O sea, un montón, bro, un montón. Muy chulo, muy chulo Dark Raya. Muy, muy bonito, la verdad. Vamos a ponerle Memero a Memero, Prueca da Vinci, porque está muy bonito el dibujo, la verdad. Me mola mucho. Podrías ponerlo de los mejores, este dibujo también. Está muy chulo. Pincelos sobre lienzo. Ruperto transformándose en Sandro. ¡Hostia! ¿Qué forma no ha hecho? No, pero... Sí, a mano, pero en el Photoshop. Ah. ¡Ostras! ¡Qué chulo, eh, tío! Pero no está acabado, ¿no? Épico. Le falta... Esperamos a que esté acabado, ¿no? Mejor. Antes de ponerlo en mejores, ¿o qué? ¿Soy yo? Sí. Pero es porque no está acabado, creo, ¿no? Verga, verga. O sí. Yo creo que sí está acabado. Porque está así con el pelo gris, transformándose en amarillo. Claro, se supone que es Ruperto transformándose en Sandro, se supone. Se supone que es como la entremedia de la transformación, se supone. Laxos cayendo. Sí, Papu, la mismo, pero vuelta para que no rompáis el cuello. Aquí estamos. Ya tengo ganas de ver los enfados XB. Estoy en el móvil de mi abuela en el baño, pero aquí estamos. Ya tengo ganas de verlos los enfados. A ver, Casilda, pues nada. Espero que salga rápido eso, tío. Copérnico. Qué diablura de dibujo. Sí, no. Yo la verdad que el Felipe se viene en el cada día de dibujos más guapos, tío. Bueno, vamos allá. Mimeros, amigos. Francia, ahora mismo. Mimeros en volvores. Te he fallado. Franceses. Francia. Bueno, está guapo lo mismo. Lo que encontré en Reddit. Francia cuando ven que nadie puede vencer sus scripts. I'll do it myself. Banda, yo estoy llegando a Francia. Está bueno. República Francesa toca cojones. Esto lo han puesto de verdad, tío. Lo que dice Wikipedia. Esto es de verdad, ¿no? Lo han puesto de verdad, ¿no? Puede ser. República Francesa toca cojones. Y le han puesto la bandera blanca, tío. Qué cabrones que son, ¿eh? ¿Y ya vas a dormir? Sí, ahora cállate. Qué tontos que son, tío. Francia desde el espacio. Una lástima. Antes todo esto era campo. Oh, qué bonito. Un meme pedorro que hice. Tema. Franceses. No te pierdo tus videos aunque vaya manejando camión. Saludos desde Estados Unidos. Pues estás manejando un camión. Un saludito, bro. Vaya bien por la rutilla, hermano. No te despistes, ¿eh? Compañero, ten cuidado con el volante, amigo. Me lo robé de Twitter. Bueno, al menos es honesto, chaval. Expertos dicen que la Tercera Guerra Mundial será online. Y así fue, amigos. La Tercera Guerra Mundial fue online. Ya lo hemos hecho a la Tercera Guerra Mundial. Resumen del directo de ayer. Estamos en Francia, Gohan. Papá, ¿en dónde estamos? Estamos en Francia. Espera, a ver. Bueno, sí. Está todo blanco. ¿No lo entiende? Sí, que está todo blanco atrás. En la habitación del tiempo. Franceses en el directo de ayer. Bots. Qué empajó. Cuántos memes de franceses, ¿no? ¿Cómo así? Qué cabrones. No se me ve, pero logramos, chavales. Salimos de la imagen oficial de Reddit. Sí, lo habíamos visto antes, pero sí, sí. Salimos de la imagen oficial de Reddit. Unos grandes. Chat. ¿Por qué he decidido transicionar a sus compañeros? Por dinero. Es mentira. Los transicioné porque soy así, amigo. Ah, broma, broma. Gianni el Patrón. Gianni el Patrón. Gianni el Patrón. ¿En serio? ¿Encuentra vídeos de Gianni el Patrón? Ah, pero todos son... Andrés Smith, José... Todos son vídeos como de yo, ¿no? También. ¿Algo por ahí? La comida de la almeja. Almejitas. ¿Has visto almejas? ¿La habías comido alguna vez almejitas, bro? Yo sí. Se le cayó el Discord almeja. Muchas gracias, Borja, por estos 10 euritos, amigo. Un besito muy fuerte, compañero. Gracias por este inventado de nación, mi pana. Almejitas, tío. Nunca lo he probado, ¿eh? Eso es lo que pasa cuando tienes un indio de editor. Claro, que pone flechas en todos lados. Sí. Joder. Claro, que pone flechas en todos los sitios, pone flechas. Es lógico, al final. Es lo que pasa tener un indio de editor. Es totalmente cierto. Por cierto, mañana tenemos un vídeo importante, que seguramente lo hagamos en directo, comprando la ciudad, amigos, ¿eh? De Pop Life, que la tenemos que comprar mañana. Así que mañana hay directo importante de Pop Life. Oye, me cago la madre. Tranquilo, amiguita, tranquilo. La vamos a comprar y te dejaré un trocito. Ah, ¿me oyes? Te estaba diciendo a ver si se me oye. Joder. Otro.